A esas alturas es más que evidente que el PLD decide sacarle la alfombra a Abel Martínez por su arrogancia, por su prepotencia, por su narcisismo exagerado, exacerbado. Esto podemos describirlo como su heliogabalismo. Ya después que usted dice heliogabalismo no tiene que decir exagerado, hiperbólico, exacerbado porque una conducta heliogabalista resume todo eso. Eso fue lo que vendió su figura o él mismo se vendió como una figura que no evoca confianza porque una persona con un narcisismo a ese nivel es un individuo que cuando tenga poder hará lo que le dé su bendita gana. Porque si es así el asunto, si el asunto es someramente así, cuando él no tiene poder bien usted puede pensar y que no será cuando él en efecto tenga poder. Todos los elementos del PLD, comité político, etcétera, en fin, se quedó solo con Gonzalo Castillo. Y yo entré este comentario con esa reflexión no porque esto va como leña al fuego de cara a la figura de Abel Martínez. No, yo entré explicando una razón humana. Ahora bien, hay razones políticas. No nos queda claro cuál es en verdad la postura de Charlie Mariotti en torno a una alianza. No sé. No nos queda claro cuál es la postura de Danilo Medina a este segundo en torno a una alianza. Ahora, lo que sí sabemos, sí sabemos, es que Abel Martínez le rechazó una propuesta de alianza a la fuerza del pueblo en donde el candidato del PLD quedaba relegado a un segundo plano. Y me pregunto, yo no sé cuál es la postura de Charlie Mariotti porque yo no sé cómo le cayó ese no a Charlie. No voy a entender. A Danilo Medina no creo que le haya caído mal porque asumo que todavía Danilo no quiere nada con Leónel Fernández. Ahora bien, dicho todo esto, tenemos que sumar un elemento. Francisco Javier García. Miren, hay un factor que delata desconsideración en términos humanos de Francisco Javier hacia Abel Martínez en cuanto a la renuncia. Y es que se presenta, si bien era cierto que era un tema que venía de lejos, la presenta apenas días después del deceso de la madre del candidato. Y eso, si usted se coloca equidistante, visto desde fuera, eso no es algo bueno. Eso no delata, no revela consideración del director de campaña para con su candidato. Y Francisco Javier García hizo eso. Y que él haya hecho eso en ese momento puntual nos revela que aquí se estaba enfocado simplemente en la ruptura y que esa presión venía determinada por un tiempo. Es decir, tiene que ser ahora. No puede ser en dos días, tiene que ser ahora. Tenemos que cerrar este tema ahora. ¡Pam! Y se presenta la carta. Aunque ya el mismo Abel Martínez para sí anhelaba eso. Independientemente de las consecuencias políticas en función de lo que se está diciendo hoy día. que esa renuncia es el tiro de gracia para sepultar la candidatura de Abel Martínez. ¿Y detrás de esto qué hay? Hay quienes dicen que ya Francisco Javier García tenía todo pactado con Leonel Fernández. Y que ese no de Abel a esa propuesta que hizo Leonel, lo que hizo fue acelerar eso también. Y que Francisco Javier García, parte de lo que está buscando con esto, es que en una eventual vuelta de Leonel Fernández al PLD, Francisco Javier termine siendo el presidente del partido. Y todo porque a Francisco Javier, a esta altura de su vida, lo que se le ha ocurrido es, o con lo que se le ha acogido es, con ser presidente del partido de la liberación dominicana. Él entiende que si bien es cierto no puede ser presidente del país, digo yo, ¿no? Pues al menos le toca hacer eso. Presidente del partido de la liberación dominicana. Y esta renuncia no es más que la puerta de entrada para una bendita alianza con Leonel Fernández. Eso es lo que se está diciendo. Eso es lo que se sospecha. Oigan eso. ¿Habrá dado Francisco Javier ese paso? Permítanme decirles que yo no lo creo. Ahora bien, a pesar de que yo no lo crea, si hay algo que yo he aprendido de la política dominicana, es a no dar nada por bueno y válido tal cual se nos pinta. ¿Ustedes imaginan eso? Que todo este tiempo Francisco Javier haya estado fingiéndole a Abel Martínez. No creo. Si finalmente hay un pacto con Leonel, con toda seguridad eso se dio cuando Francisco Javier entendió que iban a pasar dos cosas. Abel no iba a aprender y que era preferible desde ahora hablar de una alianza antes que abocarse a otro proceso para buscar a un candidato presidencial. Hay quienes estarían viendo esto, me refiero a la caída de Abel Martínez, como una excelente oportunidad para proponer una alianza y que venga un único candidato. Evidentemente, ese candidato no sería otro más que el propio Leonel Fernández, y como bien dijo José Laluz, este asunto de entrada a quienes benefician es a Luisa Binader y a Leonel, pero a Leonel lo beneficia más si le permite o le hallan el camino para que se dé la alianza, siendo él el candidato presidencial del PLD, que es lo que pretende, ya sacando de circulación a Abel Martínez. Y para que sea más surreal todavía, oigan bien, más surreal, imaginen ustedes a un Leonel Fernández, y esto es un chiste, esto no es en serio, esto es un chiste, teniendo de candidato vicepresidencial a Gonzalo Castillo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC, ya tiene su app, vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC, ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos, del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda, viene el día de las madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto Superlotedón, Agarra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus sucadas del Agarra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, les recuerdo que tenemos la quinta pata. Suscríbanse a la quinta pata justo encima de mi dedo. José Maracallo, Fernando González, Edwin Cruz y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos, pero para que sepan de qué va la quinta pata. Acá les dejamos un fragmento de uno de los tantos comentarios que hacen en su canal de YouTube. Bueno, muy buenas noticias para la República Dominicana. Son muy buenas noticias. ¿Cómo cuál? Como la que tú me acabas de dar. Eso que estábamos hablando, eso es una excelente noticia para la República Dominicana porque, bueno, di una noticia para que tú mismo entiendas. Pero yo me confundí. Yo les estaba compartiendo que el gobierno de Quintana Roo, específicamente en Cancún, donde se encuentra muy poca gente conoce en dónde se encuentra Cancún. Siempre van Cancún, Cancún, pero no saben que pertenece al estado de Quintana Roo. El estado de Quintana Roo es muy grande. Entonces, el gobierno de Cancún ha prohibido los conciertos públicos de diferentes géneros rock, dembow, reggaetón, los famosos corridos tumbao que ahora están muy en auge, muy de moda, muy virales, donde se traten temas de violencia, de sexualidad, de droga, de prostitución, todo ese tipo de antivalores, digamos, están prohibidos los conciertos de esos grupos que utilizan ese tipo de letras. Y me llamó muchísimo la atención porque Cancún es uno de los centros turísticos más importantes de México y de Latinoamérica. Tenemos demasiados miles de visitantes al año que van precisamente a eso, a los conciertos, al Spring Break, a las fiestas, a las discotecas, a disfrutar de esas playas tan bonitas que hay en esa parte de México y ahora el gobierno ha decidido que no hay más conciertos públicos y eso a mí me sorprendió porque finalmente hay una represión, hay un hay un stop a todo eso que tiene que ver con la cultura de la música porque para mí toda la música toda la música me guste o no me guste o no la música para mí es una expresión que es parte de la misma sociedad y el desarrollo de los pueblos y eso eso es parte de la libertad y parte de la democracia que cada quien cante toque y haga lo que tenga que hacer utilizando las palabras que que él le nacen al compositor a los productores para poder expresarse a través de la música entonces que el gobierno de Cancún el gobierno de Quintana Roo prohíba eso para mí es una clara señal de una represión hacia los jóvenes sobre todo que son los que más consumen ese tipo de música entonces que tenía que ver la República Dominicana con eso porque la República Dominicana es uno de los destinos turísticos más importantes del continente del continente y Cancún en estos últimos años ha tenido como un repunte un repunte especialmente en las clases media la clase media porque antes Cancún empezó como los ricos de la clase alta eran los que podían ir ahí Cancún luego tuvo una decadencia y ahora hace unos cuantos años mucha gente de clase media ha empezado a ir a Cancún nuevamente y especialmente esa clase media son nuestros clientes en cuanto a turismo entonces ha habido una competencia entre Cancún y la República Dominicana tú te acuerdas la famosa campaña negativa que se hizo contra el país se identificó mucha gente identificaron que parte de esa campaña partía desde México especialmente de Cancún sí, sí había un lobby un lobby pesado o sea las muertes en 2019 de ciudadanos estadounidenses se supone que con alcohol adulterado había muchas teorías sobre esas muertes y de alguna forma se decía que estaba involucrado un lobby mexicano específicamente obviamente digo buenas noticias para que esos turistas puedan venir a la República Dominicana claro porque me parece que es una estupidez es darse un tiro en el pie de parte de la gobernación de Cancún poner una ley así a una localidad turística porque eso va evidentemente a afectar su tránsito turístico y para dónde van a venir al otro destino más posible que somos nosotros y no solamente para el turista simplemente para los mismos nativos para la misma gente jóvenes que viven en Quintana Roo específicamente en Cancún porque lo digo porque Quintana Roo es muy grande o sea es demasiado grande tú trasladarte del centro de Quintana Roo Cancún está lejos o sea no creas que es aquí a la vuelta es lejos trasladarse de un lugar a otro y hay mucha gente que tiene ese estado y jóvenes jóvenes que estoy seguro consumen mucho música y sobre todo esta música ahora nueva urbana y rock que los mexicanos siempre han sido muy consumidores de rock pero me llama mucho la atención porque a lo mejor tiene que ver con la con la gobernadora que la señora tiene no es tan no es tan vieja tiene 54 años la señora Lezama se apellida no me acuerdo el nombre ahora mismo creo que es Mara Mara Lezama que nació en la Ciudad de México pero se fue a vivir a Quintana Roo y ahora es gobernadora del estado de Quintana Roo entonces si ella quiere de alguna manera como rescatar los valores de las familias mexicanas si ella quiere poner digamos un stop a todos esos antivalores que la música de ahora sobre todo lo urbano nos está presentando este tipo de letras de violencia y demás que todo el mundo sabemos si ella pretende o todo el gobierno pretende que al reprimir esta esta cultura de la música va a impedir que el joven mexicano no pase a ese tipo de situaciones como de ser quizá promiscuo que se dedique a la violencia etcétera yo creo que va a ser muy muy estúpido porque el que va a ser delincuente lo va a hacer con música o sin música el que quiere tener sexo a temprana edad lo va a tener con o sin música de alguien que le esté incitando a tener sexo etcétera etcétera chau 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 Gracias.